La contratación del plan de alimentación para los escolares caleños y de aseo y transporte escolar en zona rural ha sido duramente cuestionada por concejales de la ciudad. La continuidad del secretario de Educación, Rubén Darío Cárdenas, estaría en discusión. La llegada de una moderna máquina a tapahuecos se ha convertido en la gran esperanza para recuperar la malla vial de la ciudad. ¿En qué sectores se pondrá en funcionamiento? En 90 minutos se lo contamos. Dos años lleva un grupo de estudiantes caleños esperando que comience la construcción de su nueva sede educativa. Los padres de familia y los jóvenes estudiantes salieron a las calles a protestar por los retrasos. Los anuncios de un paro armado por parte del ELN tienen alerta a las autoridades de Buenaventura. Refuerzan controles en vía al mar y en rutas marítimas. Y en deportes, el Deportivo Cali arrancó con pie derecho su participación en la Copa Suramericana al derrotar dos goles por uno a su rival River Plate de Paraguay. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!